Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Recoubri en Huawei MatePad Paper Mate. Para eso hay que apagar el dispositivo. Así. Y luego mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez. Y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Huawei. Así el dispositivo entra en el modo Recoubri. Y ahora nos aparece el modo en inglés, pero si configuras el dispositivo en español debería aparecer en español. Para navegar en este modo usamos los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido. Y bueno, desde el modo Recoubri podemos borrar datos del dispositivo, acceder al modo seguro, por ejemplo. Nosotros vamos a salir ahora del modo Recoubri, entonces seleccionamos de aquí la primera opción, Restart, y confirmamos con el botón encendido. Y esperamos. Y como ves así, acabamos de salir del modo Recoubri sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame el comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego.